Hola, mi nombre es Susana Vélez, soy psicóloga experta en primeros cuidados del bebé, en embarazo, parto y posparto y en el desarrollo infantil. Hoy me invita el Club Baby Fresh para darles unos tips en estos primeros cuidados. Empezamos entonces estos primeros días con mucho susto, también con un poco de temor si estamos haciendo bien o mal las cosas. Hay tres momentos importantes que debemos tener en cuenta y es la alimentación, la temperatura y la regulación de sensaciones, que es ese aprendizaje del bebé mientras se está conectando con este nuevo ambiente. Y para las mamás que apenas estén empezando, que tienen a su bebé en su barriga, esta primera hora es indispensable. En el primer momento en que llegue su bebé, al mundo, deben cuidar del contacto piel con piel en un inicio, luego pensar en la luz, bajar mucho la luz y luego pensar en los ojos, conexión con el bebé. Mientras van avanzando estas primeras horas, cuidemos también estar cerca del bebé para que él nos huela. El olfato es uno de los sentidos que primero se desarrollan al nacer, entonces tener al bebé cerca sería algo muy importante para estos primeros días. Algo también importante es acercarlo al pecho porque es ahí donde está el corazón y donde está la lactancia. Y al acercarlo lo estaríamos abrazando y juntarlo a las vibraciones del corazón es lo que más le recuerda el momento en la barriga. El momento en la barriga genera entonces la mayor tranquilidad y es en esa primera hora donde debemos velar por esta tranquilidad, en que menos se genere ese cambio de un medio acuoso donde venía en la barriga a un medio seco donde lo recibe el nuevo mundo. Quienes podemos planear la primera hora de nuestro bebé, tengamos en cuenta estos tips anteriores. Quienes ya tenemos a nuestro bebé en pleno desarrollo, nunca los olvidemos porque nunca es tarde tener en cuenta el contacto, la mirada y el olor y también los ritmos del corazón. Y espero que contagien de mucho amor a sus bebés a través de estos tips.